Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Kimmel con un video más de PES 2018 y bueno, estamos aquí en una última oportunidad tratando de conseguir a las leyendas Beckham o Zico y bueno, pues también hay jugadores muy interesantes que en estos dos representantes yo voy a hacer un último intento, tengo 110.000 GPs, digámoslo, porque puedo ser 11 tiradas así que me lo voy a gastar todo en estos dos representantes, no importa lo que venga el día de mañana yo creo que va a ser lo que sería de Champions el representante pero creo que vale la pena invertir en estos dos representantes así que a ver si tenemos la oportunidad de conseguir a uno de esos cracks también hay jugadores buenos en esos dos representantes quiero mandar unos saludos rapidito, en esta ocasión los saludos son para Abraham Sánchez para Jordi Rodríguez César Omar Sebastián Vargas para Luis Martínez que estuvimos jugando en el cooperativo tiene un equipazo brutal la verdad y bueno, un saludo muy especial para él también para Manuel Jesús, para Alejandro Márquez y para Zadir Rey y bueno, ahí están los saludos del día de hoy ahora sí ya, perdón, sin más preámbulo vamos a empezar ya con el ball opening a ver si hay suerte el día de hoy, Dios mío, por favor que en el ball opening anterior me llené de balones dorados la verdad es que no estuvo nada mal pero es que queremos un baloncito negro pero tenemosle 3-2-1 ya, carajo, a ver si esta vez Konami me da algo plateado claro que sí, Dios mío, pero es que es impresionante la cosa es que yo no lo entiendo, men si se fijaron ahí venían tres doradas por el amor de Dios, pero qué pasa y bien, me sale de Bouchy, del Arsenal bueno, members of my club estos jugadores yo los uso en el cooperativo porque ahí se farmeo bastante bien el cooperativo para ser sinceros así que pues ahí es donde yo los uso y luego cuando se les besa sus contratos a los que no están ni en Champions o en algún representante que pueda uno imaginar que va a venir pues los convierto en entrenadores y se los doy a mis jugadores importantes pero démosle ya esta tiene que ser la buena se va a venir el baloncito negro ya Dios mío, no puede ser pero qué es esto, por favor me ha matado farmeando me sale un portero bueno, esto va a ser también para entrenar a Donnarumma que es mi portero titular junto con Alisson Ter Stegen, la verdad es que no me gustó de hecho, desde que llegó Ter Stegen al equipo caí en una racha épica de derrotas me ha ido muy mal desde que llegó Ter Stegen tenía un 65 promedio de victorias imagínense y bajé hasta un 54% de victorias que es impresionante y bueno, pues desde ese entonces no he vuelto a usar a Ter Stegen me estoy recuperando pero démosle ya y me han dicho que si voy a volver a subir lo que sería Dios, pero qué pasa qué está pasando madre mía, el amor hermoso solo balones plateados en Nauton me dicen que si voy a volver a subir lo que serían partidos división y claro que sí lo que pasa es que esta semana la he querido aprovechar al máximo con estos representantes porque las leyendas no vienen todos los días así que pues hay que aprovechar esa oportunidad y bueno, sería épico tener uno de esos cracks vamos a ver presionémosle con los ojos cerrados como siempre vamos a ver esperamos un poquito a ver si hay mejor suerte presionémosle ya se viene, se viene, se viene se viene balón dorado bueno, no está mal qué jugador nos puede tocar aquí en esta ocasión en esta ocasión se viene pie derecho por lo menos hace un movimiento me sale Felaini Dios mío no me la puedo creer increíble bueno, ahí está Felaini jugador para el medio campo con los que me salieron en el volopening anterior yo creo que tengo bastantes Mota el otro que me salió fue no me acuerdo Santo Dios Luis Gustavo también tengo a ¿cómo se llama este? a Paulinho y bien, continuamos entonces de aquí creo yo que es de Zico porque Felaini está en el Manchester United Dios mío qué barbaridad por favor quiero tener algo de suerte y que me salga por lo menos solo pido que me salga un balón negro eso es todo lo que pido ya porque es que imagínense todo lo que he invertido en este representante le presionamos y se viene otro balón plateado si es que no ya he invertido yo vamos a ver 160 200 360 como unos como unos 400 casi 500 mil gps he invertido en este representante la verdad y no me ha salido ni un solo balón negro es que es lamentable imagínense 500 mil gps porque yo he abierto balones en la sombra porque obviamente a veces no me aguanto las ganas de abrir balones que es un saludo recién y bueno pues imagínense 500 mil gps y ni un solo balón negro esto sí me han salido jugadores muy interesantes como antonio valencia me salió donnarumma también me salió no me acuerdo ya sinceramente prendemos ya vamos a ver vamos a ver si dios mío increíble se viene el book se viene el book sí que buena por el amor de dios ya era justo lo que decía yo casi 500 mil gps baloncito negro vamos a ver quién se viene quién se viene pie derecho quién es este ibrahimovic y dios impresionante qué pedazo de crack nos ha tocado zlatan ibrahimovic el vikingo se viene para el equipo santo dios estoy muy contento no ha sido una leyenda pero es que se trata en este es la leyenda sueca dios qué buena ibrahimovic se viene para el equipo ahora sí estoy muy contento ha valido la pena todo eso esfuerzo ahorrando gps y un último intento con este representante así que pues como me voy a quejar ahora ya lo que me salga me da completamente igual tenemos al vikingo pedazo de crack aquí no le va a gustar este jugador soy seguidor de él desde que jugaba en el inter en ibrahimovic cuando compartía la delantera con lo que sería adriano el emperador adriano no sé si lo recordarán pero era una bestia de jugador tenía una zurda privilegiada la reventaba y bueno pues compartía la delantera con ibrahimovic imagínense ustedes de lo que le estoy hablando de la temporada de ibra en el inter y bueno aquí está contentísimo con ibra que buena dios mío ahora sí la hemos reventado miembros de my club con ibrahimovic dios que bien nos lo merecíamos ya llevamos un par de ball opening en los que no nos había salido absolutamente nada y aparte de eso lo que les menciono yo he estado haciendo aperturas de balones en las sombras ahí porque es que no me puedo aguantar las ganas los balones gratis que conseguí que eran cuatro los abrí en las sombras y bueno pues no me salió nada bueno pero démosle ya bien bien qué buena dios mío qué contento estoy y nos sale un balón dorado ahora quien se viene vamos a ver tenemos un pedazo de delantero ahora pie derecho y este quién es no no puede ser taiso y que te yo ya lo tenía increíble dios mío pero por qué lo vendí este jugador si está en el charter donde es el charter donde es acaso no está en la champions no se recuerda un ball opening que me hacía se le dije que me ha salido taiso ay dios bueno aquí no vuelve regresa al equipo este jugador no sé por qué lo había vendido yo si este jugador este equipo todavía está en champions bueno regresa al equipo me imagino que no me fijé y bien continuamos entonces me quedan cuatro tiradas pero yo ya digo que el ball opening del día de hoy ha valido completamente en la pena hemos sacado un pedazo de crack es muy contento pero no mole pues ya así que pues ya no me puedo quejar otra bola plateada no importa que se venga lo que sea no nos ha salido un beca en un 5 pero un es la tan quien se va a quejar que le toquen es la tan bueno yo no sé por qué la dejó en perfecto está aún nos quedan tres tiradas pero lo que sí tres tiradas y seguimos con cuál repos tyson ahora aquí aquí vamos con el de 5 ahora me da igual sinceramente abrir de uno del otro representante yo lo que quiero es tratar de conseguir una de esas leyendas si me llega a salir son muy buenas las posibilidades si te sale un balonero son muy buenas las posibilidades de que te toquen uno de ellos pero démosle ya así que pues vale la pena intentarlo otro balón plateado eso sí me he bañado de plata en este en estos dos representantes y bien quién nos ha tocado dios benedetto pero otro jugador que ya lo tenía dios mío qué barbaridad benedetto bueno he hecho un pedazo de gol de chilena con benedetto en el cooperativo que lo tengo guardado lo que pasa que pues no sé no veo la manera de cómo puedo compartirles ese ese pedazo de gol lo que les digo es que los jugadores pues que te van tocando los usas yo lo uso en cooperativo luego los luego los los convierto en entrenadores y se los doy a mis jugadores importantes obviamente porque no tengo espacio en la plantilla si no yo me los quedaría pero es que no no tengo mucho espacio pero démosle ya las últimas tiradas de estos representantes otro balón plateado bueno es normal que nos toquen ya puras platas tomando en cuenta que nos ha tocado un pedazo de crack este quién es santo dios y este uyan santo y este era muy bueno este jugador la verdad lo recuerdo del p 2013 si no me equivoco ya está un poco avanzado de edad pero ahí está había otro y han también que era joven y bueno pues este era un muy buen jugador la verdad así que pasamos con la siguiente y se viene la última tirada del día de hoy de que representante abrir o me toca de 5 bueno aquí nos salió en el de beca no salió ibrahimovic y aquí ninguna negra del representante del pico vamos a ver si esta última tirada del día de hoy es la negrita esa que sería la cereza en el pastel y en la única negra que me había tocado de representante del pico al igual que en el de beca ya nos tocó ibra pero no molía la última tirada por favor se pasan las negras increíble dios que lamentable ahí como se pasaron las negras que coqueco santo dios otro jugador que va a ser experiencia para uno de los jugadores importantes ahora vamos a los miembros de my club y bueno muy contento la verdad con lo que nos ha tocado no me puedo quejar después de tanto esfuerzo farmeando reuniendo gps tiradas aquí tiradas allá a platas muchas doradas muchas y doradas importantes me salieron también jugadores bueno ya los he probado algunos de ellos y culminamos con estos dos representantes con este pedazo de crack que es la tan ibrahimovic ya tenemos pedazos de delantero la verdad y bueno pues este ha sido el vídeo del día de hoy como siempre también les deseo muchísima suerte en sus últimos intentos antes de que termine lo que serían estos dos representantes y bien si les ha gustado el vídeo del día de hoy pues no olviden apoyarme con una y suscribirse al canal si aún no lo están así que muchas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós